Vamos al sur de la capital porque las autoridades revelan detalles del atentado con Granada a una vivienda en la localidad de Bosa que le quitó la vida a una menor de 15 años. Ricardo, los saludo de nuevo y se conoce ya algún detalle sobre los móviles de este atentado. Carolina, se conocen detalles, fue en el sector de El Porvenir, me acompaña en este momento el coronel Oscar Lamprea, comandante de la policía de Bosa. Coronel, ¿porque se está descartando la hipótesis de que haya sido extorsión y más bien se va hacia la hipótesis de que fue algo apasionado? Sí, de acuerdo a las indagaciones preliminares que se han establecido allí en el lugar con los familiares, tenemos una hipótesis que al parecer es pasional, problemas sentimentales que tenía allí la familia. ¿Qué es lo que ocurre? Corren el cuento de nosotros un poco, ¿qué es lo que ocurre en esa vivienda? ¿Se lanza una granada contra el segundo piso de esta casa? Bueno, es un caso aproximadamente a las 2 de la madrugada donde dos personas a pie tiran un artefacto explosivo a un segundo piso. La granada ingresa por la ventana, donde desafortunadamente fallece, impacta toda la onda explosiva contra una menor de edad que estaba allí durmiendo en la habitación. ¿Con él se tienen ya de pronto reportes de cámaras de seguridad? ¿Se han analizado videos del sector? Sí, tenemos 12 evidencias allí, una ocular de un vigilante del sitio donde nos da algunas informaciones, de igual forma hay unos videos de las cámaras donde logramos evidenciar unas personas que están corriendo allí después del hecho. Esto pues está siendo materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, pues se ha creado de parte de Nidal Guatibonza un grupo especial para esclarecer este hecho y obviamente acompañando nosotros la familia de este caso. Coronel, muchas gracias. Carolina, la información que tenemos de última hora en el sur de la capital. Continúa usted con más noticias. Gracias Ricardo. La Fiscalía investigará el accidente aéreo ocurrido en el norte del Tolima con una avioneta bimotor que dejó 10 personas muertas. La Fiscalía abrió una investigación para establecer las causas que provocaron la caída de la avioneta de matrícula HK4464 que dejó como saldo la muerte de 10 personas en cercanías a la laguna del silencio en Mariquita, Tolima. Las primeras versiones de las autoridades indican que la aeronave tenía como destino Bahía Solano en el Chocó y al parecer fallas técnicas habrían sido la causa de su caída. El proceso quedó a cargo de un fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de Onda Tolima y ya se ordenó la recolección de los elementos materiales probatorios. Asimismo se dispuso el desplazamiento de varias unidades de policía judicial adscritas al CTI Onda, quienes con el apoyo de personal especializado de peritos forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal iniciaron el trabajo de investigación. En Noticias del Mundo, Filipinas se prepara para la llegada del tifón Jagupic, que según los pronósticos meteorológicos tocaría las costas con vientos de hasta 240 kilómetros por hora. Filipinas se prepara para la llegada del tifón Jagupic, por lo que las autoridades suspendieron las clases y cerraron oficinas públicas en gran parte del país. El servicio meteorológico prevé que el fenómeno natural llegará al país en 48 horas a la isla Zamor, con vientos de 240 kilómetros por hora. Por la intensidad del tornado, residentes de Toclavón ya fueron evacuados y un estadio fue cerrado. Cientos de habitantes aún viven en Carpas. Por el paso del tifón Ayyawan en 2013, que acabó con la vida de 6.300 personas, más de 1.000 desaparecieron y 14 millones quedaron damnificados en todo el país.